Los puños ¿Alguien nuevo de la servidumbre? Recuerdo que me gusta la carne poco hecha Mi padre dice que soy demasiado joven para entrenarme con la espada Estos son los hijos del rey, debe de ser Ere, ¿no? Que no pueda De donde debe comer el rey Hay otra agitación Ya puede combatir con su ataque ¿Esto qué es? Como una clase de... ¡Mira esto! ¡Uf! ¡Qué chica! ¡What! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, marica! De poder todo desde aquí Literalmente acá ahora un pollo del dragón que atacó Ah no, pero mira que como que sacan las montañas ¡Melo! ¡Ese balcón! ¿Hace este casillo está una chimpa? Creo que Dani está cantando, vana ¡Ay sí, mira! A ver, Gema, poco En este armario Toda sin valor Pero al parecer no Es que habla oficina del man Está el trono y la oficina Mira, aquí hay unas Desde la edad del hombre Desde temporada Número 1 Antes de la edad del hombre De Aikantar Servais Antes de la edad del hombre Se hiciera con el control de Armir Y antes de los De las crónicas de las historiadores Registradas Los avatares de Los veranos del Armir Los sucesos de nuestro mundo Solo se conocen A través de mil Liendas Y de las enseñanzas de Inspiración divina De los nuevos divinos Por comidad Me lo leo Más tarde También con la O sea, el ladrón Algo así que leí Papá ya está durmiendo Y esos niños siguen despiertos Ve aquí En ese héroe Toda esta espera Es una estupidez Deberíamos luchar Contra los capas De la tormenta ¿Qué es eso? Contra los capas De la tormenta Oye, a mí sepa Acel Me encanta La leyenda Al águila roja Amenaza creciente Volumen 1 Parce Que c*** Todo esto Que c*** Los gatos De Skyrim Me lo llevo Tabor poco común O sea, de piedra Recorriendo el mundo La auténtica Basa Volumen 4 Bajarse Yogo Y los fantasmas marinos Hay un mundo Y eso Duerme Skyrim Se mantiene acá What's black Se mantiene acá Un mundo de libros Chéveres Este debe ser como El Héroe verde Hornrogar No soy un hombre Sino un arma Con forma humana Fúndame y apúntame Contra el enemigo Acá tiene un mundo De libros De historias Yo me voy a llorar Todos los libros Los quiero leer Toditos Un burda Burda herrera ¿Qué más le puedo quitar De todo, eh, no? Tiene oro Otro atuendo Bueno, parce Gracias por sus regalos Yo eso también Hasta las Matas me llevo Vanas Esos como que también Tienen un problema Con los gigantes, ¿no? Lo que estoy notando Parce, pues me va a tocar Volver a donde yo estaba Luchando Vienen todo preparado ¿No? Sirvo al Jarl Valgruf Como administrador El Jarl está muy ocupado Como te puedes imaginar Tal vez yo pueda ayudar Bueno, hay tres distribuidos En tres niveles Como seguramente habrás notado El distrito de las llanuras Se llama así Porque es el más cercano De los tres a las llanuras Que rodean la ciudad La posada y el mercado Están allí La mayor parte De los habitantes De la ciudad Viven en el distrito Del viento El que está En el centro De los tres Cuenca del dragón Ocupa el nivel más alto Que llamamos El distrito de la nube Desde ahí El Jarl puede ver Todo lo que pasa En su ciudad ¿Cuál es sobre la ciudad? Ah, espléndido Nuestra estupenda ciudad Tiene una historia De la que enorgullecerse Y me encantará Compartir lo que sé La historia De carrera blanca Empieza con Jorvasker El bastión De los compañeros Durante mucho tiempo Fue el único edificio De la montaña Al pasar el tiempo Una próspera comunidad Floreció alrededor De Jorvasker Una próspera comunidad Como era habitual Con los bastiones Hoy Carrera Blanca Es la joya De Skyrim Puedo decir Sin alardear Que es la mejor ciudad De todas las comarcas Ah, mira pues Porque el bastión Se llama Cuenca Blanca Dragón Por una historia Muy antigua Pero bien conocida Por los que servimos En el bastión Hace mucho tiempo Allí vivía Un poderoso héroe De los nórdicos Olaf Ojo único Olaf se enfrentó A un temible dragón Llamado Núminex La lucha entre Olaf Y el dragón Culminó con un impresionante Duelo en la cumbre Del monte Antor Y Olaf Se proclamó vencedor Olaf volvió Triunfalmente A Carrera Blanca Y ordenó Que el Alcázar De la ciudad Fuera reconstruido Como prisión Para Núminex Y así Desde entonces Hasta nuestros días Núminex Nuestro gran Alcázar Se conoce Como Cuenca del Dragón ¡Melo! Gracias por la información Mi rey Pensé que me ibas a conspirar Para que cambiara opiniones Uy Buen trabajo Es que en él Que le va a ver La bota al papá Este más es muy grosero ¿No? Piro este ¿No? Aquí puedo bajar Pero es a donde conduce Esta puerta Uy Aquí se entrena Ve Que Paraje de Rorik Es una aldea Bastante agradable Pero es un destino De lo más tedioso Para un guardia Si atacase un dragón Bueno Sería otra historia No te metas En líos Imperial ¿Me está llamando Imperial? Curioso Ah pues yo Porque yo soy Creo que de esa ciudad ¿No? Parce que chimpa Que eso esté lleno De lugares Y que uno puede Investigar Mira esto acá Como Tienen un comedor Para comer Huevón Y mira que uno puede Subirse a ese balcón Y mirar es de acá O sea Los que llevan este juego Son unos locos Lo planearon todo muy bien O sea Uno puede hacer millones de cosas Ir a millones de lugares Ir a Para con millones de personas Hacer millones de misiones Ah Que chimpa Huevón Que chimpa Ya literalmente Esos Para los videojugadores Se lo hicieron con mucho amor A ver Cofre Monedas de oro A ver ¿Puedo abrir esto? Dice que fácil Pero está Esto no Esto no tiene nada De fácil Mi rey No tiene nada De fácil Parce Pero ¿Por qué Se sube tan rápido? Así que No Huevón ¿Qué es esto? No Eso me gaste Como cuatro De Solo pueden dormir Esos soldados Mínimo En la cama De los soldados Oro Me llevo este oro Arbol vegetal ¿Para qué sirva? Bueno Pues solamente Tengo que salir por acá Por la puerta Donde entré Es Me llevaría esos libros Que están ahí Pero ya tengo muchas cosas Que leer Para nadie Literalmente Yo creo que Me llevaría Como un episodio Completo de una hora Leyendo todo Lo que tengo que leer ¿A este mal Me le puedo robar Las pociones? Pues puta No me le puedo Robar las pociones ¿Todo bien oís? Cuando yo las necesite Cuando yo necesite Realmente papi La buena Yo Aunque ya me regalaron Muchas cosas Pero dos guayas Están bien A de todos Conmigo ¿No? También está Pero motivada Ya cantando No sé Si escuche Danmelo Uy Mira esto Esqueleto Salmón Tengo que actuar Los salmones ¿Qué hay aquí? Grupo de Parece Perses nórdicos Perses Esos como Perses No son como Que chimba Que hayan pedecitos Acá y todo Hueón Parece que Chimba Yo sí que lloro Ya hace muchos años No sentía Bueno tampoco Muchos años ¿No? Digamos que Desde Fallon New Vegas Desde que descubrí La saca Fallon Así bien chévere No descubría Un mundo tan Tan chévere O sea Un mundo tan Tan extenso De De tantas cosas Que puedo hacer Y una de que Imaginablemente Que impresionado A ver Misiones Recupiera la piedra Del dragón Varios Encuentra la espada De algún Águila roja Entra en las alas Kitty La capilla azul Habla con Avento Mata al Y el bandido De la fortaleza Jai Y me Mita Uff Únete De la rebelión De las capas De las tormentas Bajarse Encuentra la espada Y la Entrega las alas Vamos a entregar Las alas A este brother Espera Voy a quitar Los What? No no Eso no lo quería abrir Es que parece Estoy confundido A ver Vamos a quitar Esta cosa Para no confundirnos Con los lugares Donde tenemos que ir A esto A esta de here Muy fácil Mira Acá está Toros Está lleno De guardias No Antes no habían Tantos guardias Voy a decir Que el corda Está de noche Ok Caldero De Arcadia A ver ¿Qué hay por acá? No No me puedo robar Nada Me mandé a besar Dormir Ah no Está despiertita A ver Los que evitan Las provincias Del norte Debido a las Acusaciones De barbarie Y por las Preocupaciones Están Cometiendo Un gran error De hecho Skyrim Tiene Un importante Material De Prescribir Por alquimia Yo he Vivido Mucho Por estas Tierras Y aquí De mis Hallazgos Crona de sangre Es un Efecto La Z Parecen Parece estar Manchado De sangre Aunque Todo Resulta Difícil Los lugares Oscuros Húmedos No Cuestan Pero Su Aún Es Debe Con Para Para O Bien Sabes Cualquiera Cualquier Herbol Experiencia Es Más Sin Sin Pargo Hongos Alcomo Y Armenta Producen Capaz De Volver A Alguien Bastante Susceptible Al Veneno También Resulta Con La Banda Pues Cre Tancia Altamente Resistente A La Magia Enseñame Dicho Toda La Wiki Todas Las Cosas Que Puedo Fabricar Bastante Larga Quiero que me Tienes en alquimia Así que te dedicas A la curación En cierto modo No tengo formación académica en la escuela de restauración Pero Soy casi igual de buena Entre estos muros Tengo todo lo necesario para elaborar pociones Que curan prácticamente cualquier enfermedad Si me hubieran dado un septim por cada caso de anquilosamiento O de atontamiento que he curado desde que abrí esta tienda Sería una mujer muy muy rica ¿Alguna vez te has plantado regresará? ¿Por qué? ¿Porque soy una orgullosa ciudadana del imperio? ¿Porque los capas de la tormenta solo quieren ver nórdicos por Skyrim? Por mi los capas de la tormenta pueden pudrirse en Oblivion Llevamos 20 años viviendo en esta ciudad 20 Tengo unas ales Espléndido, espléndido Las usaré para una poción especial que estoy preparando Un elixir de amor como ningún otro Tal vez lo pruebe con Farengal Pero supongo que esperas que te reconoce Está bien loca Toma Con estas pociones debería bastar Tales encantadas Poción de invisibilidad breve añadido Creo que puedo enseñarte un par de cosas Adquímia aumentada A 17 Nuevo nivel ¿Me puedo llevar este libro? ¿Me puedo llevar este libro? No, no, no Espérate, espérate No podía robar eso Esa vieja estaba Espérate, espérate, espérate No podía robar eso No podía robarme ese libro Ese libro está una Lo puedo leer Pero Que no me lo puedo llevar Bueno, igualmente no Igualmente puedo ver el video después y lo leo Bueno, sí Alquimia es como El alquimia es como para Digamos así Curarme yo mismo, ¿no? Igualmente ya leímos el libro Está muy melo Me enseña bastantes cosas de combinaciones Como Una wiki Pocas palabras Estás pensando en instalarte Hay una casa en venta El hogar de la brisa Si te interesa Deberías hablar con el administrador del bastión El administrador del bastión Bueno, loco Buena, vea Nuevo nivel Destrucción Aumentar nuestra magia Restauración Encantamiento Herrería Armadura pesada Bloquear A dos manos A una mano Arquería Armadura ligera Presión Abrir cerraduras Robo Y alquimia Construcción Conjuración Conjuración ¡Gracias!